y que tal amigos con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias totalmente frescas las noticias con mucho sabor con mucha guasa caca suscríbete activa la campana de notificaciones miren muchas noticias pasando muchas cosas dándose el día de ayer la oea rechazó vamos a hablar de venezuela todo lo que está pasando con ayer entonces la oea rechazó el proyecto de resolución que pedía al cn consejo nacional de elecciones en venezuela publicar todas las actas vamos a ver gracias bolivia brasil adelante abstención gracias y canadá a favor gracias canadá chile gracias chile colombia colombia se abstiene presidente gracias colombia costa rica por favor costa rica de dominica está ausente señor presidente ecuador a favor gracias ecuador el salvador por favor a favor gracias el salvador de united states of america estados unidos de américa si aprobamos gracias ahí usted pudo ver yo explicaba porque varias cosas pero lo que sí varios países se obtuvieron el voto 17 votos a favor en contra 11 cero en contra 11 de abstención y 4 ausente y 4 ausente a favor de 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 esto estuvo argentina canadá chile costa rica ecuador el salvador estados unidos guatemala cuyan jamaica panamá paraguay perú entre otros pero vamos a ver lo que dijo el canciller de perú a los 11 países que se estuvieron de votar vamos a ver han habido 17 votos a favor no hemos alcanzado siquiera mayoría 11 abstenciones y si el cálculo no falla 5 ausentes que significa abstenerse en el fondo es no tener la suficiente voluntad de expresar que están a favor de la verificación de los votos que asignan en teoría la victoria al señor maduro pero aún es peor por quienes no se han apersonado siquiera por la vía electrónica o por internet cinco miembros de este organismo internacional y entonces nos preguntamos por qué la oea por qué los sistemas democráticos en el mundo especialmente en américa latina porque latino latino barómetro latino barómetro nos dice año a año que nuestros ciudadanos y especialmente nuestros jóvenes no nos creen no nos creen a los políticos no creen en la democracia no creen en el sistema representativo porque ven esto justamente ven 11 abstenciones países que han suscrito la carta fundamental el pacto de bogotá en cuyo primer artículo se dice todos aquí comprometidos a subrayar palabra más palabra menos sostener la democracia como valor fundamental de nuestros regímenes es más años después todos aquí presentes ausentes y los que se han abstenido votaron a favor de la carta democrática instrumento justamente preparado pensado para abortar los regímenes que se quieren perpetuar en el poder y en este caso abusar de la brutalidad de la fuerza persiguiendo encarcelando matando amenazando expulsando y demás ahora bien yo me pregunto si acaso nosotros no leemos los presentes los ausentes y quienes han abstenido los periódicos desde hace 4 5 o 7 años no sabemos de la existencia del señor Leopoldo López hace 2 o 3 años perseguido y teniendo que vivir en el exterior para no sufrir carcelería acaso no sabemos que la señora corina machado el señor Edmund gorsales el verdadero legítimo presidente electo de venezuela no han sido encauzados encauzados por el fiscal del régimen para procesarlos y encarcelarlos intimidarlos incluso rechazando la generosa oportuna democrática y conforme al derecho de asilo del ofrecimiento de Costa Rica por la voz del muy distinguido canciller de dicho país haciendo gala a la historia democrática de Costa Rica ahí usted pudo ver se regó como la pólvora se regó pero de una manera ya ustedes saben totalmente fuerte y con algo que yo le doy a él como usted cree que los hombres van a confiar nosotros van a creer nosotros con este ejemplo que le estamos dando con esto que le estamos dando pero que les digo la vaina se pone fuerte que pasa que luego de eso sale que el secretario de la OEA pidió a la Corte Penal Internacional que condene que ordene el arresto de Nicolás Maduro vamos a ver también quiero decir que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables incluyendo a Maduro quien cándidamente expresó sí mismo se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión Maduro anunció un baño de sangre lo cumplió lo está cumpliendo 17 muertos reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo hay premeditación alevosía impulso brutal ferocidad ventaja superior ventaja superior es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos muchas gracias ahí ustedes lo ven le estoy dando la cronología de todo lo que está aconteciendo de todo lo que se está dando para para ver qué se puede hacer con este caso y las elecciones de ahí le estoy dando la cronología de todos los hechos al punto que el día de hoy sale que María Corina está en la clandestinidad y teme por su vida dice ella la líder opositora de Venezuela la María Corina Machado publicó la tarde de este jueves una columna en el de Wall Street Journal que inicia con el escrito esto esto desde escribo esto desde la clandestinidad temiendo por mi vida mi libertad y la de mi compatriota eh de la dictadura liderada por Nicolás Maduro eh qué te digo ella rechazó el asilo político que le ofrecieron hace algunos días eh el presidente de de Panamá y ven aquí ella está por ahí eh eh ella está por ahí escribiendo desde la clandestinidad hay que depurar porque todo el mundo sabe que que eso vaya hay que depurar a ver qué tan real es esto qué tan cierto es pero lo que sí lo que sí es que de cierta manera señores eh siguen saliendo siguen saliendo siguen saliendo eh qué te digo qué usted cree que usted cree que que pase que usted cree que pase pero eh ella dice ahí que está desde la clandestinidad dice aquí machado que el triunfo eh arrasado por el candidato el diplomático el mundo eh y asegura temer tener las pruebas para demostrarle que escribió esto desde la clandestinidad temiendo por mi vida por mi libertad expresó machado en un artículo de opinión en el western journal una fuente eh opositora dijo al AFP que machado está eh en resguardo y que tiene previsto hablar al país este mismo jueves o sea ella porque ayer hay que recordar que Nicolás Maduro también inició su orden de captura la orden de captura de ella inició eh una persecución contra ella o sea que de verdad que la vaina se pone se pone fuerte miren este recuadro eh aquí de cómo nacionó el mundo ante el resultado de Venezuela no reconocen el resultado tenemos a Canadá Guatemala El Salvador Costa Rica Panamá Ecuador Argentina Chile Uruguay Perú Italia Paraguay eh eh piden conteo Estados Unidos México Colombia Brasil Unión Europea España Portugal Alemania Reino Unido Países Bajos Francia Noruega y General 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 eh felicitaron o sea que reconocieron el triunfo fue Cuba Honduras Nicaragua Bolivia Rusia China Siria Irán Madagascar Bielorrusia Serbia Qatar Guinea Bielorrusur y Alba esos fueron parte de los países que reconocieron eh a Nicolás Maduro ya ustedes saben señores así así anda eh la vaina así anda el mundo en ese sentido como este ahí debajo bye bye Jairo Cominta Gracias por ver el video.